Con el fin de brindarles información importante es que representantes de diferentes emprendimientos turísticos en Pérez Ceredón participaron en un taller sobre turismo rural comunitario y las declaraciones turísticas. La intención era ayudarles sobre la necesidad de saber cómo atender a los turistas. El taller fue brindado por funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo y coordinado por la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad del Cantón. La actividad se concretó en la Biblioteca Pública. Con el fin de ayudar a todas esas asociaciones. Aquí están representadas la mayoría, pero alrededor son como 16 asociaciones de turismo que hay en el cantón. También hay una cámara de turismo rural comunitario que es la del Valle de Chiripón, San Gerardo. Y también los compañeros de una cooperativa que se llama ValleCOP, que es de turismo rural comunitario en el lado de Peji Valle. Pero más que todo lo que estamos hoy en los temas más importantes es sobre turismo rural comunitario, declaratoria turística. También todos estos temas que a veces son muy complejos y que a veces las comunidades quieren recibir turismo y tienen que entender que es un proceso. El año pasado se inició con este proceso de formación. El año pasado arrancamos con las primeras, que ahí se llegaron como unas cinco comunidades. Calle Moras, San Gerardo, San Jerónimo, San Pedro. No me recuerdo las otras de ahí, San Pedro también, Cajón. Pero en esta estamos arrancando más con Calle Moras otra vez, con San Jerónimo, Bolivia, Platanales, que es una nueva asociación que nació. También estamos con lo que es compañeros de las mesas de Peji Valle. También, en fin, de Macho Mora, las Ríos de División, que también están incursionando en turismo rural comunitario. Buena Vista de Ríos. ¿Satisfacción es lo que mostraron los participantes de ser tomados en cuenta? Es obvio, es lo primero que hay que hacer, informarse y aprender. Me imagino que eso es importante para ustedes, que tienen que una empresa ya. Nosotros tenemos un tour de 14 cataratas, que es un tour familiar. ¿Y esto les permite ampliar y tener más conocimientos para la hora de ofrecer sus servicios, empresa, todo esto? Obvio, obvio, porque con lo que es tratar con gente es muy delicado, entonces hay que estar uno muy preparado. Entonces, venir a esto es importante, y más que sea al ICT directamente. Obvio, obvio que así es, porque si uno no está preparado como para recibir turistas es un poco complicado. Nosotros tenemos un grupo, bueno la idea nació en Colpin, Costa Rica, tenemos una asociación que se llama Colpin, ahí inició la visión de hacer turismo comunitario, luego incluimos toda la comunidad, y hay proyectos de tour de café, en el caso de nosotros, hay el tour de fincas ganaderas, el tour de variedad de cosas. Sí, bueno, muchas cosas, digamos, proceso de hacer el queso, cataratas, o sea, tenemos todo lo que es el potencial, digo yo, o las fincas para trabajar y las ganas, y aparte de que en el campo lo económico está muy difícil, entonces queremos generar un poquito más con nuestras fincas. Esta es una oportunidad muy grande porque es una capacitación precisamente para orientar los niños. Sí, y gracias a la oficina de turismo nos han estado yendo a capacitar a la comunidad, entonces es más fácil para nosotros que vayan ellos a venir nosotros al centro, y el día de hoy estamos con mucha expectativa porque estamos conociendo gente, estamos conociendo más proyectos, y queremos ir a todos los proyectos, porque decíamos nosotros para ir a aprender y a ver qué tienen, digamos, no para competir, sino para hacer algo en conjunto. Yo creo que eso es lo que es más útil para nosotros, aprender de los que ya tienen, o de los que ya tienen un poquito más de tiempo, y comenzar a llevarlo a nuestra comunidad para el desarrollo. Para octubre se espera otro taller, pero ya de visitación. La idea es de que haya más talleres con los compañeros del ICT, de hecho para octubre estamos coordinando unas visitaciones en las comunidades y todo, para ya entrar más a profundidad, como ahorita estaba comentando la señora Sandra Moje, eso es el principio de un proceso de ayudar a las comunidades, a las pymes, a las asociaciones que vayan creciendo como tal. En la oficina de promoción turística esperan continuar con este tipo de talleres. ¡Gracias!